Desde 2009, Acciona Microenergía Perú ha facilitado el acceso a energía eléctrica mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios a más de 3.900 hogares en la región Cajamarca, que antes no tenían la esperanza de contar en sus viviendas con el acceso a iluminación eléctrica y a diversos medios de comunicación. Acciona Microenergía Perú apuesta por la sostenibilidad económica y social en todas sus intervenciones, buscando contribuir al desarrollo humano. Luz en Casa es el programa de electrificación de las comunidades rurales aisladas que ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Es una iniciativa promovida por Acciona a través de la Fundación Acciona Microenergía, quien en 2009 creó la asociación sin fines de lucro acciona a Microenergía Perú para la intervención local. En 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo cofinanció esta iniciativa para lograr su sostenibilidad económica. Antes que teníamos estos servicios, nos alumbrábamos con nuestras velitas. Las ceras eran semanalmente un paquete, más por los muchachos que eran estudiando. Hasta prender la candela, así a leñita, tendríamos que sufrir y después ya nos alumbrabamos, ya no importa con la candelita. Los trabajos de sensibilización y capacitación son también base importante para llegar a más usuarios que serán beneficiados con la instalación de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Los técnicos locales reciben una capacitación específica, ya que serán responsables de instalaciones y mantenimiento. Una vez que el usuario recibe su sistema fotovoltaico domiciliario, se constituye un plazo en el que los técnicos supervisados por personal de Acciona Microenergía Perú irán a las distintas comunidades para la instalación y puesta en funcionamiento casa por casa. Los usuarios se benefician con una tarifa social a través del Fondo de Compensación Social Eléctrica y pagan solamente 10 soles por el servicio, menos de lo que antes gastaban con medios alternativos de iluminación. A cambio reciben el mantenimiento de los equipos y la reposición de componentes. A través del programa Luz en Casa, Acciona Microenergía Perú, ya ha logrado cambiar la vida de más de 3.900 hogares en las zonas rurales más remotas de la región Cajamarca, acercando a la población a nuevas formas de iluminación y comunicación. Todos ok con nuestro foquito en cada cuarto. Prender la luz a un interior normal y mesa. Mi familia, mi esposa, mis hijos se vieron contentos con la luz. Con el programa Luz en Casa hemos conseguido atender ya a casi 4.000 familias en la región. Esto se traduce en más de 16.000 beneficiarios directos. Estamos muy seguros que en los próximos años este número se puede estar duplicando.